De regreso al predio del Club Náutico El Timón, en la localidad de José María Jauregui, estamos viendo al señor Ricardo Torres Simoes, homologado por la Federación Sinológica Internacional desde el año 1971 como juez O'Rander. Reside en la ciudad de San Pablo, Brasil. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Está examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Bearded Collie. Su nombre es Irish de un rebaño escocés, un macho nacido el 23 de junio de 2008. Sus expositores son la señora Mariana Alegre y el señor Alejandro Canestro. En pantalla, el ganador del Grupo 2 es un Doberman, presentado por la señorita Lorena Brewer, una ejemplarembra, llamado del ex-Luther Storm Black, nacido el 13 de septiembre de 2009. Su expositor es el señor Norberto Díaz. Valente de Peracho es el nombre de este Bull Terrier que representa al Grupo 3. Un macho nacido el 2 de septiembre de 2008. Su handler y expositor es el señor Javier Perachini Ponte. Vemos en pantalla al ganador del Grupo 6, un ejemplar Beagle. Su nombre es Don Diablo Sommerlet de Suárez, un macho nacido el 31 de mayo de 2009. Sus expositores son Callejas Kirby y Lipani. El representante del Grupo 7 es el setter irlandés. Last Passion Hunter Hank es su nombre. Un macho nacido el 28 de julio de 2008. Su creador y expositor es el señor Christian Zappia. El vencedor del Grupo 8 es el ejemplar de la raza Cocker Spaniel Inglés. Su nombre es Summerland Coppershine, un macho nacido el 12 de noviembre de 2006. Presentado por el señor Marcelo Mesadra. Su expositor es el señor Roberto del Puerto. Vemos a la vencedora del Grupo 9. Su nombre es Lady Gineber de Ably Zambloa, una hembra de la raza Bulldog francés, nacida el 7 de febrero de 2009. Sus expositores son el señor Rafael Silva y el señor Sergio Blois. Está siendo presentada por la señora Mónica Ferrari. Ganador del Grupo 10, un ejemplar Whippet llamado Dragonfly's Percy's Legacy. Un macho nacido el 12 de abril de 2003. Sus expositoras son Jacqueline Quirós y Adriana Grieco. Está siendo presentado por el señor Miguel Vera. El señor Ricardo Torres y Moes examinó a todos los finalistas de esta exposición. Separa al ejemplar de la raza Cocker Spaniel Inglés y luego al ejemplar de la raza Bigger. El juez brasileño decide que el ganador de esta gran final del Buenos Aires, que en el club, es el ejemplar de la raza Cocker Spaniel Inglés. Su nombre es Summerland Coopershine, un macho nacido el 2 de diciembre de 2006, presentado por el señor Marcelo Mesadra. Su creador y expositores, el señor Roberto del Puerto. Gracias por distinguirnos con tu presencia. Te esperamos en el próximo programa con más Perros en Acción. ¡Gracias! ¡Gracias!